...de 32 constitucional, devolvió el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados para aprobar las codificaciones realizadas por la colegitadora. 3. El 1 de septiembre de 2013 fue recibida por la Cámara de Diputados la minuta con modificaciones a colegitadores. En razón que el primer precepto citado establece que los derechos del ciudadano es poder ser discriminativas. En ese orden, el proyecto planteó el pleno de la Cámara de Senadores a lo consagra la fracción segunda. ...del segundo año de ejercicio constitucional, comprendida del expediente tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión. La discusión fue amplia, 15 intervenciones, los diputados de siempre en tribuna, Manuel Zavala, Mario Tun, Jesús Quiñones e Ismael Canul, incluso quienes lo hacen con menos frecuencia subieron, Ana Paola Ávila, Facundo Aguilar, José Manuel Manrique y hasta el diputado calquiniense. El debate se centró de nueva cuenta en la reforma hacendaria. Unos a favor de nuevos impuestos, otros en contra y unos más para descalificaciones. El gobierno debe explicarnos para qué quieren gastar más dinero si buena parte de lo que tuvieron este año se quedó atorado. Si elimina regímenes especiales que representan beneficios injustificados para distintos sectores económicos, si simplifica el pago de impuestos, si crea un impuesto a las utilidades de operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, veo que mi compañero venía ya preparado con su script, no lo estudió muy bien porque se pasó del tiempo, pero usted habla del IVA en alimentos y medicinas, ¿no? Pero usted no le explica al pueblo por qué su partido modificó los estatutos y reglamentos precisamente para agravar el IVA en alimentos y medicinas. Tenían la intención de hacerlo desde un principio, porque ahorita viene aquí a lavarse las manos. Sigan con su intención de cobrar el impuesto al pueblo mexicano, pero no cuenten con nosotros. A lo que a nosotros nos queda claro es que con la reforma hacendaria, la ministerialía fiscal, a los ricos se les va a ser más difícil seguir explotando a los obreros. Quiero decirle a los panistas, ojalá y tengan ese mismo posicionamiento de defender Pemex cuando se someta a consideración la reforma energética. Ver para creer, el PRI-RD defendiendo el alza de impuestos. Convertido en vocero del gobierno. Muy interesante. ¿A cambio de qué? Lo primero que me pregunto. Estaría bien hacer una invitación al PAN a que analicen por qué ellos perdieron también en el 2012. Solamente defienden los intereses económicos de un grupo de empresarios. Nosotros asumimos el reto y nosotros, como fracción parlamentaria del PRI, estamos a favor de esas madres jefas de familia, de esos adultos mayores y de aquellos que quedaren desempleados por alguna situación. Otra propuesta ocasionó el reclamo panista, un exhorto al Senado de la República por la reforma hacendaria que debió ser votado desde la sesión anterior, con lo que acusaron al presidente de la mesa directiva de violentar el artículo 74 de la ley orgánica del Congreso. Como grupo parlamentario nos sentimos agraviados y exigimos el respeto que como legisladores nos merecemos y solicitamos que esta ley sea aplicada con estricto apego a derechos. El punto de acuerdo panista que pretendía que el alcalde de Calquiní interveniera entre el conflicto de grupo energético del sureste y ejidatarios de ese municipio fue turnado a comisiones. Ningún diputado respaldó la propuesta de darle un trámite urgente. La propuesta no se ha dispensado de más trámites. Conforme al resultado de la votación, remítase la citada propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de la Convencionalidad para su estudio y dictamen. Sobre el atentado contra padres de familia en Calquiní, también se polevisó con acusaciones de favoritismo contra el procurador y de instigadores en ese municipio. Bien hacer un enérgico llamado al procurador de manera respetuosa. La subprocuradora Miriam May, precisamente es una de las que contribuyó ayer al enojo. Hubo trato preferencial para la maestra, mientras ocho mujeres atendidas en el hospital, mediante trámites burocráticos y demás. ¿Por qué no se reclama cuando se hace un daño de privar a mucha gente? ¿Y por qué cuando los que privan sienten que fueron agredidos, inmediatamente protestan? Y decíamos, somos rehenes, muchas veces de 10 personas, que 200 no tengan esa oportunidad de llevar a sus hijos a clase. Los hechos lamentables que se dieron el día de ayer, creo que existen las autoridades competentes que tienen que hacer la investigación a fondo. No podemos, como diputados, estar a favor de acá o a favor de allá. Nuestra responsabilidad es pedir una investigación objetiva. Telemar Noticias, Adelí Mendoza. Teclado clausurada esta décima sesión, siguiendo las 13 horas con 30 minutos del día de hoy, jueves 31 de octubre de los...